Déjenme saludar a Flor. ¿Cómo está Flor? ¡Ay, qué rico, Ferexita! ¿Qué le pasó al público, señor Chavanna? ¿Qué le pasó? Ay, un percancito con el taconito. ¿Un percance? Sí, como que se me estaba despegando. Ahí cayó el mal. Ahí cayó el mal, Chávez. Oiga. Si usted acierta cuántos corazones trae Flor en el vestido, se va a llevar una cena romántica con Florexita. ¡Ay, mamá! Nada más diga usted cuántos corazones trae el vestido de Flor. Dígalo a través de las cuentas oficiales de S-Show. ¿Una vueltecita? No, vamos a darle más una contadita, más o menos. Un más o menos. Un aplauso. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Es puro corazón esto. Seis, siete, mire. Oito. Y me ayudará a cuencar las vizas. Así no se cuencan los corazones. Usted deja, Chavir. Van como veinte, Chavir. ¡Niña! ¡Niña! Así no se... Tiene uno que otro ahí, corazón. Y este es por llegar tarde. Pero la queremos mucho, Florexita. Qué bueno que estás. Yo también. Qué bueno que llegué. Gracias a Dios. ¿Cuántos corazones trae el vestido de Flor esta noche? Traigo encima. ¿Cuántos traigo encima? Tiene que calcular siete. ¿Cuántos corazones? Y vamos a ver a través de nuestra imagen. Vaya usted calculando cuántos corazones trae encima Flor. Calcular. Flor. ¿Quién acierte se lleva una cena romántica con Florexita? La cena será cuando usted tenga oportunidad y vamos a... Cuando me los cuenten todos. Y vamos a transmitirla de alguna forma. ¿Mande? Ah, me está diciendo mi suegro que le gustaría contarlos, Chavir. Pásele, por favor. Dice que le gustaría contarlos por un saldito. Ramón. ¿Está bien? Ramón. Suegro, pero tranquilo, porque aquí está mi suegro. Tranquilo, niño. Un saludo a la familia de don Agustín Lara, que seguramente nos están viendo. Saludos. Un saludo. Un saludo. Que nos están viendo, también me están informando. Cuéntemelo. Un abrazo a la familia de don Ramón, que seguramente nos están viendo. Un abrazo enorme. Y puede empezar a contarlos. No pasa nada, estamos trabajando, hay que contar. Adelante. Ella es profesional, es actora y no hay ningún problema. No, no, o sea, cuéntele bien, cuéntele bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, nueve, diez. Pero no podemos decirlo al aire porque ya está enojada su esposa. Ah, ya está enojada su esposa. ¡Ya! ¡Ey, ey, ey! La vamos a chistear, ¿no? Bueno, yo creo que... ¡Contar! ¡Contar, suegro! Nada más alcanzé a contar mil y dos. Nada más alcanzé a contar mil y dos. Te falto del otro lado. Bueno, pues, este, vamos a hacer un segundo intento. Y me dicen que la esposa, señora, por favor, quiere contar cuántas bolitas tiene Héctor. Pásenle, por favor. Ese vestido que trae el día de hoy, Héctor, ¿cuántas bolitas tiene? ¡En total completitas! ¡En total completitas! ¿Cuántas bolitas? En total completitas. Ese vestido lo conseguimos en un intercambio. Ese no es vestuario. Esas bolitas no cuentan. Si me permite. Cuéntele, cuéntele bien. Tiene que ser así, miren. Uno, dos, tres. Ahí está. Así, suegra. Para que sienta las bolas. Oigan, el día de hoy tenemos una noche especial. Pueden pasar a... ¡Oh! ¡Qué fuerte, qué estilo! Paco Barrón. Qué gusto. Muy bien. Muy bien. Muy gracias a vos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es como el Luis Miguel de la Onda Grupera. Todo el mundo lo quiere. Lo dice la gente, va. Es lo que dice la gente. Yo la verdad me siento halagado. La verdad me siento halagado, contento, feliz, porque la gente sí lo considera, pero bueno, no soy Luis Miguel, soy Paco Barrón. Oye, ¿y vienes con un acordeón muy ad hoc a esta fecha con sus flores? Soy muy romántico. Ah, muy romántico. Sí, sí, de hecho, la mandé a hacer y siempre la quería así. Oye, pues está impecable. O sea, ¿la estás estrenando ahorita o qué onda? Sí, prácticamente sí. Sí, se ve nuevecita. Mira, miren nada más. Y suena, sí suena. Que me toque la tecla. Chavis, hay algo que no me gusta aquí. Ah, caray. Lo estoy viendo que anda desfajado, Chavis. No, no, no. ¿Anda desfajado? ¿Anda bien bajadito? Es que pensé, es que como yo vi para atrás, pensé que andabas desfajado, pero no, hombre, es el saco. No, mira. Ah, es la toallita. Para estar listo. Paco, te dejamos ya instalar, por favor, para que empiece ahorita la música. Y voy a platicar en un momento más con Paco Barrón en el espejo. Paco Barrón en el espejo. Y Andoro. Tú eres una... Caja de sorpresas. Es un... eres muy sorpresivo, Chaván. A ver, a ver. ¿Y a la jaula? Ok, no subiste a la jaula y ahora qué vas a hacer. Bueno, si quieres subirte a la jaula, también a la jaula. Necesito que me digas qué es. El espejo es una entrevista frente a frente. Solo tú y yo. Está mejor eso. Pero nada más tú y yo. ¡Qué fantasía! Me gusta, me gusta. Nada más no me vayas a sacar la tarjeta. La tarjeta roja no. Depende de lo que más te preguntas. En un momento más. Paco Barrón. Tú sabes que te voy a contestar todo. Eso. Y mis queridos amigos, lo que quiero mostrarles no son las donas, sino que esta noche, miren lo que tenemos para ustedes. Miren lo que ha llegado para la familia que nos está viendo. ¿Qué más tenemos, señor Aguilera? Bueno, pues aquí está una recámara completa. Además, tenemos un calentador para ustedes. Bueno, son dos. Son dos. ¡Guau, chavis! Este es el calentador. Miren nada más. Es increíble. Y un boiler. Este es el boiler que tenemos para ustedes también. Un calentador, un boiler, una recámara. Por favor, muchachas, muestren la recámara. Calentador, una recámara completita. Está buena. Y como suena y suena. Está buena. Y estas hermosas planchas. Además, para que no dejen de planchar. Hay que planchar seguido. Muy bien, señoras y señores. Pendientes de lo que se va a entregar esta noche. Y mientras ustedes están en contacto a través de nuestras redes sociales y disfrutando de nuestro programa, nosotros, en un momento más, vamos a presentar a nuestro invitado especial que nos va a poner a bailar. Sin lugar a dudas, lo vamos a disfrutar y a bailar con ellos. Vamos a bailar. Con su tarjeta roja, con el popurrí de Mickey, con tantas cosas que nos ofrece nuestro increíble y mágico Paco Barrón. Pero eso será en un instante más. Cuando ya estemos listos. Primero vamos a una pequeña pausa. Y volvemos a esta noche especial. Día del amor y la amistad. El amor no es show. El amor no es show. ¡Sí! ¡Gracias!